Van a jugar River, que ganó en el primer partido en Junín. Y Quilmes, que perdió el primero en su cancha. Ahora sí, señoras y señores, que no metro en lleno. Ya estamos viviendo la segunda fecha del Campeonato de la República Argentina. Y ahí con ustedes la tiene Gabriel Mercado, hombre clave en el equipo de Gallardo. Ya la tiene Jonathan Maidana, el central que tiene River, último hombre en el conjunto millonario. Venía para Funes Mori. Mirá cómo salió a presionar por allá Bieler, que trata de presionar Quilmes de entrada. La busca para acá Drupi Gómez, sigue Gómez, la tiene para acá Drupi. El que lo marcaba ahora Funes Mori. La intención de Quilmes me parece que es presionar, por lo menos de entrada, a los defensores de River cuando la tienen. Buena diagonal de Sánchez, centro para Teo, para Kemenagui. El centro para Kemenagui, libre, 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 libre. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Cómo lo dejaron tan libre. Señoras y señores, Kemenagui no lo puede creer. Asman, sí, Asman, acaba de salvar al cervecero. Fíjese la jugada, mírelo al cuatro. No marca absolutamente a nadie, tampoco Gómez. Entre los dos está Kemenagui con ese remate, que tapa muy bien al arquero. Una tijera deliciosa del goleador de River. Manchoni estaba recto para darle la pelota, pero era difícil verlo. Le quedó para aquí, para Teo, Teo, para que le pegue, le pegue, le pegue a Rojas. Señoras y señores, hay saque de arco para Quilmes. Pasaba a todo, fíjense. El centro va paralelo a la mitad, a la línea del área grande. Allí hay un rechazo corto porque se estorban dos hombres de Quilmes. Y le queda servida a Rojas para meter ese surdazo fuerte, cegado. Drupi Gómez, otra vez con Buranote. Tíramelo, le dijo Bieler. Sigue Drupi Gómez. Señoras y señores, sacaría y la pelota, sacaría. Ah, saque de arco para River. Ha llegado Quilmes. Pero se entretuvieron entre Buranote, el Drupi Gómez y sacaría. Que ahí recibe, dijimos hace un instante que le pega muy bien de zurda. La pelota se fue realmente cerca. El zurdazo bajo y cruzado. Gana Calilo. Calilo para Bieler. Bieler para quién, para Buranote. Buranote para Drupi, le pega. ¡Drupi! Drupi Gómez, saque de arco para River. Si lo pasan, está libre, mallada. La pelota viene para Martínez. Martínez, le quedó para Cabenague. Apoyate en Piscu, que le da. No, entregó para Vallada. Vale, 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 vale. La Pico, la Pico, la Pico, la Pico. Cántalo, 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 cántalo. Teo, 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 Teo. ¡Gol! Vamos a compartir la acción que arranca a la derecha. No hay marca en el fondo de la cancha. Allí va el pase. Cuando Mallada remata, Gutiérrez está bien habilitado, porque hay dos hombres de River. El cabezazo suave, hay dos hombres de Quilmes, decía. El cabezazo suave, no desvía la pelota, pero igual sirve para impulsarla al arco vacío. Marcó mal Quilmes. No quedó nadie en este sector, en el costado izquierdo de la defensa. El cabezazo de Gutiérrez y el 1 a 0. Otra vez. Cuando parte el pase para el hombre de River, que es Mallada, da la sensación de que está adelantado, de que está volviendo. Ese jugador está adelantado, no Gutiérrez. Chifo, buena notte. A marcar Rosalía Craneviter, buena notte, le va a pegar, buena notte. Amagó, sigue, buena notte. Bieler, buena notte, mirá lo que armó. Buena notte, buena notte. ¡Eh! ¡Gol! ¡Gol! River 1, Quilmes 1, lo hizo buena notte. Y ahí arranca la acción, amagando, amagando, juega la pared con Bieler, sigue, se perfila y mete un zurdazo que deja absolutamente atónito a Barovero. Buena devolución de Bieler. Cuando parecía que se la iba a dar a Bieler de nuevo, metió ese zurdazo tremendo junto al palo. Es un golazo, es de otro partido este gol. Este Cavenagui, libre Teo, libre Teo, libre Teo. Sí, libre Teo y habilitado Teo. Mercado de 9. Ahí la tiene Teo, Mercado está de 9 en el centro. Quedó para Poncio. ¡Gol! ¡Gol! River vuelve a ganarlo, están 2 a 1. Estaba en la misma línea Teo Gutiérrez, arranca habilitado. Vendrá ese remate, la pelota rebota en el hombre de Quilmes. Le queda a Poncio. Fue fuerte el tiro de Poncio. Sabemos que le pega muy fuerte. Eran varios los hombres de Quilmes que estaban delante de Asman y que creo también influyeron en taparlo. El zurdazo de Poncio. No nos tiene acostumbrados a goles de media distancia, pero de zurda. Bueno, lo hizo Poncio y solucionó el inconveniente. Atención con Carly. La pelota viene para Carly. La sacaba Fures Mori. El rebote le quedó para Drupi Gómez. Drupi Gómez está gritado. ¡Carrasco! ¡Romero! ¡Gol! De Quilmes y del Chirola, Romero. Increíblemente solo por el costado. Allí va el rechazo. Domina la pelota Carrasco. Lo ve a Romero. Romero le pide la pelota. Está habilitado por el último defensor de River, además de Barroguero. El pase. Romero, como en sus viejos tiempos en gimnasia, cuando convertía muchos goles, se perfila sobre el costado derecho y cruza el remate con la cara interna. Era Banzioni quien lo habilitaba. Ahí está el pase. Y Romero cruza la pelota para estampar el empate. Inesperado, por supuesto, en el momento del partido. Poncio que va a perder porque volvía para acá para marcar Robieler. Ahí la tiene Gabriel Mercado. Mercado. Sigue Mercado. Dejaba la pelota para Teo. Para Mallada, para Teo. Qué buena. A ver, Cabenagui, 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 Cabenagui. Saque de arco para Quilmes. La pelota viene para Teo Gutiérrez. El colombiano. El colombiano. Mirá lo que armó. El colombiano. Qué categoría tiene Teo. Señoras y señores. La armó solo el colombiano. Por poquito no llegó Mallada. Los otros sueñan con por lo menos llevarse un punto. Centro de Pisculici al área. Maidana libre. Señoras y señores, falta el ataque. Es lo que está marcando el árbitro del encuentro. Es el último avance que tiene River. La tienen que meter dentro del área. La pelota va dentro del área. La sacaba Malrecha. Fue señoras y señores. Empataron River y Quilmes 2 a 2.